Buah, tenemos un equipo la semana por aquí que lo he descargado en la foto así que la voy a poner ahí para que se vea entero No es el oficial, es una filtración pero buah, este tiene, hostia, es que tiene muchas cosas, eh Aubame, Nkunku, Timber, el timbre importante, Benzema, Lewangolski, Kane y Juan... Bueno, y el Alphonse, ya, sí, ya, sí, he dado un poco de asco con porteros franceses Eh, mucho cuidado con este equipo la semana porque tiene cosas, tío, el Danjuma también A ver, a mí el que más me mola, Juan Felipe, evidentemente tiene una carta mejor, es Bruno Fernandes, no os voy a mentir Benzema también tiene una carta, bueno, Bruno Fernandes también tiene una carta mejor Cuidado con Lewangolski, a pesar de tener el tot y esta puede pegarle bien Los delanteros son míticos de FIFA, troncos que no hacen mucho, pero, eh, no está nada, nada, nada mal Me interesa mucho el timbre, tío, os diría que el que más me apetece probar del equipo la semana es el timbre, chavales Sí, sí, seguramente